Lo que espero es que España y Marruecos nos enfrentemos en la final de esa Copa del Mundo, porque creo que sería un colofón muy importante a una colaboración y a una cooperación que, honestamente, yo lo percibo así, lo siento así, es extraordinaria entre ambos países. Y creo que esa asociación estratégica lo que merece es que la sigamos cuidando. Y, en fin, yo en este inicio de mi tercer mandato como presidente del Gobierno, así me lo propongo durante los próximos cuatro años. Y tengo que decirle que he encontrado esa misma correspondencia por parte del Gobierno de Marruecos. A las inversiones y la organización del Mundial, yo creo que se abre una oportunidad para las empresas españolas en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras de aquí al año 2030. Y creo, además, que cuando celebremos la próxima reunión de alto nivel, que corresponde ahora a España, será importante que celebremos un foro de empresas de Marruecos y de España donde también se presenten por parte del Gobierno de Marruecos cuáles son esas grandes infraestructuras que se van a necesitar de cara al año 2030 y ver de qué forma las empresas españolas pueden participar en este proyecto ilusionante. Creo que vamos a dar un mensaje al mundo muy positivo, tanto Marruecos, España como Portugal, de cooperación, de colaboración, de fraternidad y, en fin... No, 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 no